¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos el calendario de pagos de enero de 2022 para jubilados y pensionados. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Beneficiarios de pensiones no contributivas PNC Documentos terminados en 0 y 1, fecha de cobro, 4 de enero. Terminación 2 y 3, 5 de enero. Terminación 4 y 5, 6 de enero. Terminación 6 y 7, 7 de enero. Terminación 8 y 9, 10 de enero. Jubilados y pensionados cuyos haberes mensuales no superen la suma de 32.664 pesos. Documentos terminados en 0, fecha de cobro, 11 de enero. Terminación 1, 12 de enero. Terminación 2, 13 de enero. Terminación 3, 14 de enero. Terminación 4, 17 de enero. Terminación 5, 18 de enero. Terminación 6, 19 de enero. Terminación 7, 20 de enero. Terminación 8, 21 de enero. Terminación 9, 24 de enero. Jubilados y pensionados que superen la suma de 32.664 pesos. Documentos terminados en 0 y 1, fecha de pago, 25 de enero. Terminación 2 y 3, 26 de enero. Terminación 4 y 5, 27 de enero. Terminación 6 y 7, 28 de enero. Terminación 8 y 9, 31 de enero. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.